Tu único seguidor chileno, hermano. Grande, grande, grande. Elevan, ¿qué tal, tío? ¿De dónde eres? Hola, hola. De Chile, igual que el niño. Literalmente, sus últimas palabras antes de fallecer han sido tu único seguidor chileno. Para que el siguiente que entre fuese chileno, tío. Joder. Ivonne, creo que no lo tenemos por aquí. Ah, es el que está en Canadá. No creo, ¿no? Que por tanta distancia en el globo terráqueo haya problemas. Ivonne, si nos estás escuchando, te movemos y luego, si solucionas, te volvemos a meter. Dicho esto. Grande, Ivonne, joder, grande. Mali, Mali Percocets. Mali. Mali, Mali. Mali, Mali. Mali, Mali. De Argentina, papá. Antes de nada, ¿no hay nadie aquí que escuche tan solo cuatro artistas? No. Yo escucho mínimo 50 álbumes por mes. Tampoco hacía falta flexer, tío. Calma, calma, ¿vale? Uno que no se usa. No, es que, amigo. Qué tensión. Vamos a ponerle... No. Tampoco, tampoco. Bueno, Young Thug. Young Thug que lo has escrito con el ano, ¿eh? Pero bueno, Young Thug, se entiende. La verdad, yo no sé cómo... Young Thug, tenéis mucho de dónde escoger también, ¿eh? Cuidado. ¿Skizo? No es mala elección, porque con Young Thug no hay malas elecciones. Pues yo creo que Mali puede ganar, ¿eh? Tírala. Yo voy con Bubbly, con Drake y Travis Scott, del álbum de punk. Uy, cuidado porque este álbum a mí me pareció tremenda. Es muy chile el álbum, eso sí, muy tranquilo. No lo digas. Esa alarma está guay. Sin embargo, sinceramente estamos ante The Battle of Me, ¿vale? Porque mira que hay canciones, se las voy a dar a Mali, porque me ha sorprendido más. Me ha sorprendido más que una canción que estuviera en Utopia. Para escuchar 50 álbumes al mes y que ni uno de ellos sea de Young Thug, tío. Hay que espantar, ¿eh? Este me escuché uno solo recién de Young Thug, pero 2016, ahora vamos. Cinex 87 acaba de suscribirse. Metanme putas. Bueno, el tren del hype ha empezado. Eh, va, Freddy Gibbs. Lo escucháis, ¿no? Freddy Gibbs. Yo tengo un temazo con The Alchemist, así que... Vale. Muy fuerte. Ok. Alfredo. Alfredo, sí. ¿Cuál es? No será 1985. Scotty Beam. Scotty Beam, sí señor. Sí señor. Y, Elevan, ¿con cuál te quedas? No, yo me voy con Palmolive. Palmolive. Oh, buenísimo, buenísimo. Oh, es que, Dios. Y tiene dos tremendos featurings también ahí. Sí, sí, sí. Uy. Aquí, para no estar dando empates técnicos todo el rato, vamos a darle la victoria a alguien. Scotty Beam es espectacular, pero el verso de Pusha T en Palmolive es especial, así que le vamos a dar la victoria a Elevan. Sí, buenísimo. Otra cosa. Bien. Aplausos. Sí señor. Tira, falta la última. Que salga alguien que conozca, por favor. Drake. No, Drake. Drake, Drake, Drake. Drake, it's my top five, it's Drake. My top five is Drake. Yo me voy con una antigua, con una clásica. A ver, una del Nothing Was The Same. Puede ser Poundcake. Esa buenísima. Sí, ok. Y esta ya ni las pongo, eh, las ha escuchado a todo el mundo y hasta a su abuela. No, sí. De ahí, Poundcake, sí. No, Poundcake. No, yo hoy con Energy. De ahí, hearing this is... Temazo. Pues es un gran tema Energy, pero Elevan ha completado la remontada. Porque Poundcake, a ver, si a mí me ha gustado mucho este Scary Hours 3, es porque me gusta Drake en ese tipo de instrumentales y Poundcake es una de esas instrumentales. Además, la colaboración con Jay-Z. Claro, claro. Me tengo que quedar con Elevan. Gran ronda y nada, si queréis decir algo antes de despediros. Feliz cumpleaños. No, no, no. Es genial, es genial porque como había dicho... ¿Qué lo había dicho antes? También había sido el amigo argentino Lubli... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Lewandowski. Lewandowski, sí. Lewandowski, como Lewandowski había dicho. Oye, buen tema, buen tema en todo caso. Es el Love Me de Lil Wayne. ¿Quién le ha puesto eso, tío? ¿Quién tiene una soundboard de esquitofrénico perdido? Es Cinex. Bueno, yo soy de Bilbao y estoy en Canadá ahora mismo trabajando y está nevando. ¡Ello! Estamos en el jardín aquí. O sea, que tío, literalmente, sí, sí. ¿Estás fuera? Claro, sí, sí. Fuera nevando, vale. Estupendo. Sí. Para pensar. Standing on business. ¿Qué haces en Canadá, tío? Por curiosidad, si te puedo preguntar. Pues, sinceramente, pues, lo iba a hacer ahora o no lo iba a hacer nunca. Entonces me he ido un año con un colega a vivir aquí y a trabajar y a aprender inglés y eso. Y tengo que decir que el otro día vimos un anuncio de Pusha T en el metro de Toronto. Buah. Drake te dando poder en el Six. Nah, nada. No sé si te acuerdas. Algunos acordarán. Yo hace un año o más estaba mirando. Sí, te ibas a ir a Canadá también. Sí, exacto, joder. ¿Te acuerdas, eh? Sí, sí, sí. Me acuerdo, sí, sí. Me estás dando una envidia terrible, así que si no te llevas ni una de esta Ox Battle, pues ya sabes por qué. Cinex, ¿estás por ahí, chaval? Pues yo soy de España. Grande. ¿Y Tomás? Tomás, Tomás. Buenas, saludo. De aquí es de Latinoamérica nomás. Chile. El grande chilito. Al final hay más chilenos de lo que parecía, eh, ni carés, pero bueno. Rápido, rápido. Trompetitas. ¿Por qué no hay trompeta? ¡Sí! ¡Por fin un artista que sé, coño! Hay que estar muy enfermo para pegar ese grito con Ken Carson, eh. Muy enfermo. ¿Cómo te lo digo? Veo tus vídeos, pero no tengo ni puta idea. ¿Cómo? Mucho tecnicismo. West I Gun, eh, Voldy James, no sé qué. Y tú lo que quieres es un buen Rage, tío. Pues ya está, pues respect. Cinex solo quiere álbum de Carte, Cinex. Claro. ¿Cuál tiene? Me gusta el 2. Penny X. Buen tema. Y que no sea del último álbum ganas puntos. Entonces, tú has dicho Vampire Hours, ¿no? Es el último álbum que he escuchado de Ken Carson, es ese, o sea que no, no sé nada más. A ver, algún tema así, la verdad, pero a mí que rapé sobre la Game Boy no me fascina. Se le ha gustado una mierda. Pero que te me ha gustado, la verdad. Está bien, de acuerdo. ¿Y Tomás? Mira, yo escuché el último álbum A Great Chaos Solo por cumplir Así que el que más me gustó Sería Hardcore Como el más que dije ya Puedo tenerlo de fondo y está bien Hardcore es como la de Jump out the house Es un poco Jump out the house para Sí, me voy a callar Para los esquizofrénicos Está bien, está bien pero a ver No me parecería bien Darle esta ronda a otro que no sea Cinex Con el pedazo de berrido que ha pegado Cuando ha salido Ken Carson en la ruleta Hay que darle esta ronda Así que vamos 1-0-0 Yo no veo nada, solo veo el Discord Porque estoy con el móvil y escucho silencios incómodos Y trato de adivinar lo que está pasando Como Juice WRLD Con O Hermano No puede por favor ¿No? O sea, yo tengo un tema Pero esto en preso No, sí, Juice WRLD sí Pero que lo has descrito con O, cabrón Lucid Dream se merece en ban Yo tenía una pero no me acuerdo el nombre A ver Es que eso puede pasar Con tantas canciones que tiene Juice WRLD Yo hay una que si decís No creo que la digáis Pero si la decís Después os digo cuál es Ganáis sí o sí O sea, yo me iría por Hardwork Pays Off Todas las tías son iguales, Mario Hardwork Pays Off Es del álbum con Future Es la última del álbum con Future Y es el collab No me esperaba para nada esta lección Me ha gustado la referencia a John Wall en el principio Así que tienes bastantes números de ganas Let me know Ok, vale Si la habías escuchado Yo voy a decir Armed on Dangerous No Sí Armed on Dangerous Acabas de decir Sí Es literalmente la canción De las pocas que he escuchado Es la que más me gusta Es literalmente la canción que tenía pensada Que os he dicho Si decís esta Habéis ganado Así que Yvonne Te llevas este punto Y vamos 1-1-0 Buenas elecciones Pero es que Armed on Dangerous Es como Es como Adivina el número que tengo en la cabeza ¿Vale? Lo he adivinado Es un temazo Es un temazo Gana Gana No No he escuchado a Gana No hay No hay ¿Me ha tocado? Skip, skip Por favor Sí, por favor Es que Sí No hay muy fan de Gana Wow El Switcher Uh, el Switcher Ok Este sí lo habréis escuchado Si no os gusta Gana Es porque os gusta el Switcher Claro Sí Yo me condené Aquí hay una Creo que es muy clara Creo que es muy clara Que si la decís Habéis ganado Pero habiendo dicho esto Si la decís No, no habéis ganado Porque es muy clara Claro, pero Decir canciones del Boadair Es como hacer trampas Sí, no Boadair no vale tampoco Ya sabemos que East No vamos a decir Eso Claro, si hubierais dicho East Hubierais ganado Pero no, no vale No vale No Que te leo la mente Ok, Mario Sí, sí, hombre Claro, es que Hostia, sí Tú eres el que has dicho Armored on Dangerous también, ¿no? Increíble La de Sentry Sentry ¿Pero Sentry la de Boadair? Sí Vale Acabamos de decir que Boadair no vale Pero bueno Bueno, se lo compramos Se lo compramos No pasa nada Vale, Tomás ¿La tienes? Sí Yo elijo Visions Del álbum Seek El feed con Z-Loopers La verdad es que me gusta Visions con Z-Loopers Pues a mí esa precisamente No me No me gusta tanto Así que Te jodieron La verdad Precisamente esa del sí No, no va a sanar No, buena lección, ¿eh? Y falta Yvonne Que no se va a la East Yo digo Nowhere to go Nowhere to go, vale Porque estoy así literalmente en Canadá ahora Pero la nieve es muy bestia ahí, ¿o qué? Va a ganar Yvonne porque Sentry La tenemos todos muy presente Y a mí Visions no me acaba de convencer Y Nowhere to go También os digo que los tres podríais haber ido un poco más allá Están diciendo por el chat, por ejemplo Tabula rasa Con esa me hubierais ganado Hay que usar más la cabeza, ¿eh? Pero sí, va a ganar Nowhere to go Le damos otra Bueno, Yvonne Yvonne que le pueden empatar ahora, ¿no? Con otra Porque vas 2-1-0 2-1-0 Vale Vamos a otra Si te empata Cinex Hacemos la del desempate Biggie The Notorious ¿Lo escucháis? El tipo La vieja escuela ¿Está bien? Es que he puesto un poco de todo para que ya... No, no, está muy bien Está muy bien la ruleta Más allá de las faltas de ortografía Está muy bien Notorious La tenéis Necesitáis pensar un poco Yo ya la tengo Yo ya la tengo No estoy pensando Aquí me podéis sorprender, ¿eh? Yo ya sabéis que lo antiguo Tengo nociones básicas, pero... Yo diría Notorious de Notorious Big con Bonzax Harmony Vale, buena elección Buena elección Canción robusta, ¿eh? De 6 minutos Con buena colaboración Vale, Cinex, ¿cuál tienes? Juicy It was all a dream I used to read Word Up magazine Something pepper and heavy tea up in the limousine Muy mítica Y Tomás, ¿cuál es la tuya? Había dicho Warning Warning Todos vais por el... Ah, no, iba a decir por el mismo álbum No, es que es el de Greatest Hits Madre mía ¿Por qué? ¿Por qué está sonando un microondas, tío? Y ahora suena un teléfono Ya está, tenemos ganador Tenemos ganador, Tomás No lo diga Tenemos ganador Amiga La has escogido por eso En el McDonald's no vendendo Bueno, claro Que hayas ganado tú Le da la victoria a Ivonne Porque hemos quedado entonces 2, 1 y 1 Un aplauso que ha ganado desde Canadá Desde el 6 Gracias, gracias Y nada, si os queréis despedir con algún mensaje Está el listón muy alto, ¿eh? Porque los anteriores participantes han dejado un speech Que ni en los Grammys Yo solo quiero decir que Drake en Trencherous Twins dice que He comes from a not too safe city Te quiero decir que el otro día se me cayó la cartera Y la encontré en el mismo sitio O sea, que Drake es un mentiroso Es que, tío Me pongo los pushing podcast para dormir Cabrón, eso no es un error, tío Ya, ya No Amigo, pero ¿por qué? No, pero No, se ha entendido Pero cuando es cierto los vuelvo a poner como podcast Yo se hago cosas por la mañana Y Sinex tirando el Prime hoy Qué grande Sí, no, respect Que por eso muchas gracias Supongo que me conocerás del chat por escribir mal Pero bueno No Lo digo porque No sé si recuerdas que yo te dije cañe con la... Con la N No, era la... ¿Con Ñ? Ya, hostia, me ha dado... Sí, lo dije mal Lo dije al revés No, cañe con Ñ Y tú me corregiste Ya, ya, ya Yo te puse eso y... Se me fue todo el speech a la mierda Claro Es verdad, porque me acuerdo que dijiste una idea muy buena Pero pusiste cañe con Ñ Y dije, pero este tío me está tomando el pelo Cañe con C Nada tío, muchas gracias Porque el gusto... Creo que no compartimos casi nada Y creo que igual a una buena instancia Conocerte y ver otra perspectiva O sea que tú tienes opiniones muy distintas a las mías normalmente Sí, sí, totalmente Por ejemplo, yo he visto varias veces que insultas a Youngboy así O sea, es que yo no lo encuentro tan malo así Sí, y aún así ves mis vídeos, tío Pues eso te convierte en una persona fuerte y madura, tío Respect, eh Respect en mayúsculas Pero eso es porque Mario no tiene razón Si Youngboy es la cabra Youngboy better Youngboy better, sí señor Y vamos a ir cerrando esto, señores Que llevamos casi dos horas y media No lo diga Llevamos casi dos horas y media Que yo me estoy... No sé si estáis escuchando los gallos Pero yo tengo la garganta ardiente Se ha pirado Sinex, eh Se la ha pelado Sin más Dijo ya, bueno, cumplí Te sorprendí No fui